El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca interaccionará con el Frente Frío Nº 59, generando intervalos de chubascos y vientos fuertes en el norte y noreste de México. Posible caída de nieve o agua nieve en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California, además de rachas de vientos superiores a 50 km por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional y otro más en el sureste mexicano originarán chubascos con tormentas puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en zonas del oriente, centro y sureste de la República. Una zona de inestabilidad en el Océano Pacífico, con probabilidad de desarrollo ciclónico, localizada al sureste de las costas de Chiapas, podría generar entrada de humedad en el sureste de la República y reforzar el desarrollo de tormentas en dicha región. Finalmente, se mantendrá ambiente caluroso en gran parte del país, con temperaturas muy calurosas en zonas del litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. ¡Gracias!